Una mañana triste y uniosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda mi alma le pregunté Qué linda tienes, toda tu cara Tu lindo pelo, déjame ver Soy mexicana, tengo mis padres Cuando les hables, yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido Pero por nombre, bella manchón Ahora comprendo que es mi cariño Pueblo del río, bella ilusión Y su recuerdo es mi martirio Me tiene herido del corazón No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.